Laguna Beer Fest. El Laguna Beer Fest dos mil veintidós está listo. Viernes doce de agosto iniciamos con la presencia de el ex vocalista de Elefante, Jorge Guevara. ¿Quién me está llevando con la tristeza? Aquí estoy, sin la mitad de mi vida. Jorge Guevara. Si tú piensas que me ha roto la maceta. La banda de Rock Mandrágora, DJ Sintónica, San Ángel, Estacato y Alabarte. Trece de agosto. La ejecución en las tornamesas de Luis Alvarado. Fernando Vázquez y Segato. Catorce de agosto. La presencia de El Gran Show de David Suárez. DJ Oscar Salquero. Ilenia. DJ Cholo Sonido Chundo. Estocolmo. La Mala Nota. Actividades a partir de la una de la tarde. Diversión para todas y todos. Estos son eventos gratuitos. Del doce al catorce de agosto. Ven a vivir en Laguna Beer Fest dos mil veintidós. El H Ayuntamiento de Nogales invita. Cubrebocas requerido. Laguna Beer Fest dos mil veintidós. Diversión para todas y todos. Estos son eventos gratuitos.